y no hay ninguna ponle corazón Cuba ¡Cuba! 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 Estamos llegando al paso de los alemanes sí ese espacio donde las guaguas, los buses los carros, como usted lo quiera llamar tienen que pasar por debajo de la montaña un trabajo de la ingeniería moderna cubana esa es la guagua en la que vinimos Ecotour Ese es también con un paro incluida la parte de mi niña, mira una máquina una máquina que divino y vamos llegando y vamos llegando y en otro carro por ahí yo creo mira esto acá abajo super alto señores esto es como dice orlis el orgasmo en el mundo así te le dicen baracoa wow ah yo quiero un helecho esto fue cortado con un diamante no no ellos lo picaron ellos lo picaron por dios hay un documental que habla como sobre lo picaron no fue eso mira es un diamante si no 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 triangular en las redes hay un video que habla sobre como picaron esto aquí uuuu uuuu que divino déjame ver playa guillermo mira hay que bajar para eso todo esto es mio uuuu mira todo esto es mio uuuu mira que no es lindo uuuu uuuu mira Lorento mira estas son las piedras que hay que bajar a buscar a tirar fotos mira man Lorenzo sufre canalla que cosa la costurera porta toda la costurera después ah lo ahora unfortunately